Música Desde el movimiento Manuel Azáez de Bolivariana de Aeropuertos expresamos nuestro más rotundo apoyo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y a nuestra Asamblea Nacional, quienes hace pocos días anunciaron el rechazo ante las pretensiones de organismos multilaterales contra nuestro territorio esequivo. Hoy, más que nunca, las mujeres del sector transporte estamos en pie de lucha por la defensa de la patria. El sol de Venezuela nace en el esequivo. Por la paz y por la vida, las marinas siempre unidas. Y aunque les parezca, exacto.